Hola amigos yo soy Fersabala y hoy les traigo un nuevo vídeo para este canal. El día de hoy vengo con unas noticias que estoy seguro que te van a interesar mucho ya que te vengo trayendo los nuevos rumores que están saliendo desde Xiaomi y vamos a hablar de este nuevo rumor que está pegando bastante las redes y que es de un nuevo dispositivo de la serie Redmi Note 9. Así es, no vamos a hablar del Redmi Note 10 sino de un nuevo Redmi Note 9 que está dando mucho que hablar en las redes, sobre todo en las redes sociales de China, me refiero a la página de China que es la página de Weibo. Además vamos a hablar también del MIUI 12 que ya está llegando parece al Redmi Note 8 en la versión global y de una nueva presentación de Xiaomi. No te hago esperar más e iniciamos con este vídeo. Así es amigos la versión del MIUI 12 para el Redmi Note 8 ha sido lanzada de manera global para todos los usuarios según algunos medios que están informando constantemente de esta actualización así que ya no faltaría mucho para que nos llegue a nuestro dispositivo esta nueva versión del MIUI 12. Si tú eres una de esas personas que ha estado esperando quizás esta espera ya llegue a su fin y estemos recibiendo en la próxima semana esta nueva actualización del MIUI 12 la cual vendrá con el parche de seguridad del mes de octubre y con la versión de Android 10. Los mercados más grandes que han estado esperando son el mercado de India e Indonesia que también son las versiones que este dispositivo tiene, la versión indiana, la versión indonesia, la versión global pero la actualización para todos los usuarios va a llegar solamente para la versión global eso significa que los usuarios de India e Indonesia tendrían que esperar un poquito más. Ahora hablemos de este nuevo rumor que está sonando fuerte en las redes sociales chinas me refiero a la página de Weibo acerca de este nuevo dispositivo Redmi Note 9 5G Así es, no es un Redmi Note 10 sino un Redmi Note 9 5G el cual vendría como un procesador poderoso de MediaTek y tendría la tecnología 5G además tendría una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Chicos, hace unos días yo les hablé acerca del futuro Redmi Note 10 y cuál sería y todas estas especificaciones ahora apuntan a que sería una nueva versión del Redmi Note 9 eso significa que dentro de poco no tendríamos un Redmi Note 10 sino un Redmi Note 9 con un nuevo nombre no sé, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 120 Hz no sé qué nombre tendría o quizás Redmi Note 9 High End que es la manera como lo están llamando a este nuevo dispositivo así que tenemos este rumor, recuerda bien es solo un rumor que está sonando bastante fuerte de un nuevo Redmi Note 9 ¿Tú qué esperas? ¿Un Redmi Note 10 o un Redmi Note 9 High End o un Redmi Note 9 5G? ¿O quizás se presentaría un Redmi Note 10 y un Redmi Note 9 5G? ¿O quizás ya no veamos el Redmi Note 10 y solamente una nueva versión del Redmi Note 9? La verdad es que a fines de este mes de noviembre o las primeras semanas de diciembre sabremos qué dispositivo Xiaomi nos va a presentar yo ya quiero conocer este nuevo dispositivo no sé si será un nuevo Redmi Note 9 o un Redmi Note 10 ¿Cuál es tu opinión? déjamelo en los comentarios y te voy a dejar también una imagen con las características que se están mencionando de este dispositivo las cuales nos trae una tasa de refresco de hasta 120 Hz con un agujero en la pantalla una resolución de 2400 x 1080 Full HD Plus también nos trae un contraste de 1500 x 1 un brillo de hasta 450 nits el nuevo modo lectura 3.0 también nos trae la certificación de TUF Raiden y la versión del Gorilla Glass es la versión 5 y ahora voy a ir a leerte en los comentarios qué dispositivo esperas tú si un Redmi Note 10 o un nuevo Redmi Note 9 Xiaomi no se cansa de presentar nuevos dispositivos esta vez no voy a hablar de un dispositivo celular sino de una nueva powerbank es una powerbank de la serie Mi Pocket eso significa que es una powerbank bastante pequeña con unas especificaciones bastante interesantes ya que traería una carga rápida de hasta 22.5 watts eso significa que es una carga rápida bastante rápida para tenerlo en el bolsillo contaría con 10.000 mAh de batería también tiene dos puertos USB tipo A además de un puerto USB tipo C y un puerto micro USB así que estas son las especificaciones 10.000 mAh de batería yo creo que van bastante bien para tener una carga rápida y tú utilizas un powerbank la verdad es que yo sí tengo uno bastante pequeño y esas han sido todas las noticias por hoy si te gustó este video dale manito arriba no olvides de suscribirte porque el próximo video estoy seguro que te va a interesar y si no estás suscrito recuerda te lo perderás